Alcalde, háblenos un poquito sobre ese convenio que va a firmar con Televisión Canaria, el presidente de Televisión Canaria, Guillermo García, acerca del festival que se piensa hacer en verano en el municipio Son Atlántico. Bueno, entre todas las actividades dirigidas a dinamizar nuestro municipio, pues contamos con Son Atlántico y esos promotores han firmado un acuerdo con Televisión Canaria en el cual nosotros lo apoyamos indudablemente. Un proyecto en el cual la sostenibilidad y la implicación con el mundo, tanto de la canción como de la naturaleza y el medio ambiente, están totalmente implicados. ¿Ya ha cerrado algún programa para esas fechas? No, es solamente un proyecto y simplemente ahora nos presentarán totalmente el programa para ver las ubicaciones y cómo se va a desarrollar. La idea es, en términos generales, el abarcar desde inicio de junio, empezar ya con actividades relacionadas con el medio ambiente. ¿Qué significa para el municipio de Arona turísticamente volver a retomar esos festivales que hace muchos años se hacían aquí y que congregaban mucha gente, muchos turistas y también residentes? Bueno, yo insisto, nosotros todos los años hemos celebrado eventos y festivales que aglutinan a muchísima gente y tienen muchísima repercusión y han tenido casi tantas como en otras épocas tuvo Son Atlántico. La verdad que esto es una piedrita más en el apoyo a esa, insisto, dinamización de nuestro municipio y máxime en una época en la cual siempre el sector hotelero quiere que apostemos para fomentar, ser un atractivo más para el desarrollo turístico de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.